Gracias, señor presidente. Presidente, varias consideraciones, las primeras relacionadas con nuestro sistema de salud y con algunas medidas, presidente, que podemos considerar improvisadas y demagógicas del gobierno nacional. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el señor ministro de Salud, sin ningún reparo, salió a reconocer que la tarifa diferenciada del SOAT había generado un hueco fiscal para el año 2024 de 850 mil millones de pesos, que según él, todavía no se sabe cómo se van a fondear. Eso es, señor presidente, la muestra de que la improvisación es mala consejera y por eso, señor presidente, nos preocupa tanto la reforma a la salud que está planteando el gobierno nacional. Todavía en el tema de salud, presidente, hoy por hoy el gobierno nacional no le ha pagado a las EPS los recursos relacionados con presupuestos máximos para junio, julio y agosto. Y por cuenta de ese no pago, señor presidente, algunos operadores farmacéuticos hoy no están pudiendo entregarle pañales a los pacientes. Seguramente, si se sigue agravando la situación, más adelante serán otros medicamentos. Y el gobierno nacional como si no fuera con ellos.